En muchos universos de cine de ciencia ficción de Hollywood, las personas comunes y corrientes suelen estar dotadas de científicos locos, o incluso de una simple casualidad con habilidades sobrehumanas. Tal es la materia de la fantasía y ficción. Pero ahora, en la vida real los científicos están haciendo lo mismo con los animales. En estos días, los genetistas parecen estar limitados solo por su imaginación. ¿Te gustaría tener un gato doméstico resplandeciente? Es tuyo. ¿Una cabra cruzada con una araña? Puedes tener eso también. Y en lugar de leche, la araña hembra de esta nueva especie produce seda de tela de araña en sus mamarios. Y sí, eso significa pechos. Algunos animales pueden mutar en algo nuevo solos, sin ninguna intervención externa especial. Entre los tiburones, esto es bastante común, especialmente en las últimas décadas, donde un número anómalo de estos depredadores marinos han nacido con dos cabezas. Y esto ha ocurrido en todo el mundo. Es divertido imaginar lo que podría suceder con las presas que caen en estos dobles juegos de mandíbulas. Los científicos han estado atormentando sus cerebros tratando de explicar este número récord de mutantes de tiburón en la historia reciente. Algunos creen que la causa es la contaminación, mientras que otros culpan al amor excesivo de los tiburones. Las especies de tiburones que están en peligro de extinción se ven obligadas a reproducirse de manera más activa y agresiva, para no ser arrojadas al basurero de la historia. Y mientras más descendientes tengan, más a menudo hay varias anomalías genéticas. Puede ser que en el futuro, el número y la variedad de mutaciones aumenten, y que podamos observar la aparición de otros órganos adicionales en estos peces asesinos gigantes. Quizás, aletas adicionales, por ejemplo. Es probable que un tiburón mejorado sea más maniobrable, por lo que será más fácil para él atrapar, por ejemplo, a un nadador que huye. Y si las aletas logran transformarse en dedos, como cuando algunos de nuestros primeros antepasados emergieron de los mares y se movieron a tierra firme, entonces este pez omnívoro con múltiples dientes podrá rastrear de forma más creativa a su presa antes de consumirla. Las mutaciones genéticas naturales y los animales modificados genéticamente son ciertamente fascinantes, pero incluso sin estas rarezas, la naturaleza cotidiana normal tiene más de suficientes supervillanos y superhéroes para ofrecer. Por ejemplo, al viajar por América del Norte, uno podría tropezar con algo que se parece mucho al monstruo mítico Cthulhu. Esta aterradora criatura tiene 22 tentáculos que forman una especie de forma de estrella ondulada en su cara. Pero quizás aquí es donde las similitudes terminan entre lo que se conoce como el topo de nariz estrellada y el infame monstruo de HP Lovecraft. Esto se debe a que el diámetro de la estrella de los tentáculos en la cabeza de esta bestia aterradora es de solo un centímetro, no más que el de la cabeza de un clavo. No obstante, este extraordinario mini órgano permite que el topo de nariz estelar investigue más de una docena de objetos por segundo. Nuestros ojos ni siquiera pueden seguir los movimientos ultra rápidos de estos ágiles tentáculos, por lo que su funcionamiento se estudia con el uso de cámaras de vídeo de alta velocidad. Y créanme, ni siquiera una sola víctima solitaria que incluye una variedad de insectos, larvas y gusanos se escapa de las garras de este voraz animal y su estrella de la muerte. Y este lunar depredador puede incluso someter a sus víctimas bajo el agua, ya que también ha desarrollado patas escamosas y una cola suave y repelente al agua para ayudarlo a nadar. Este siguiente individuo, que pasa todo su tiempo bajo el agua, parece tan espeluznante y al mismo tiempo tan cómico que sería difícil encontrar algo así en cualquier otro lugar del mundo, excepto en una película. Estoy hablando de algo llamado el pez gordo de nariz corta. Este pez se asemeja a algo parecido a un duende hembra, a quien le pintaron la boca con un labial rojo brillante. Otros dicen que se parece a la cara de un monstruo que chupa sangre y que nunca limpia la sangre de sus víctimas. En realidad, este pez es bastante sediento de sangre, o al menos voraz. Tiene una longitud de unos 30 centímetros, es decir un pie, con un cuerpo plano como el de una platija. El pez gordo se desliza sin descanso por el fondo marino sobre su aleta ventral, atrapando crustáceos y varios alevines pequeños. Las presas son atraídas por una construcción única que sobresale de la cabeza del pez gordo, una especie de caña de pescar retráctil, equipada con cebo o dífero. Los labios rojos, según los biólogos, ayudan al pez gordo a atraer la atención de los miembros del sexo opuesto. Esta próxima criatura, la rana peluda, está cubierta de brotes de piel parecidos a melos y no pierde tiempo con técnicas de pesca lentas y letárgicas. La rana peluda prefiere una forma de interacción más brutal. Como el personaje Wolverine en las películas de X-Men, en el momento del ataque, los extremos afilados de sus huesos, previamente ocultos en sus dedos, perforan la piel y se extienden transformándose en garras. Una vez que el peligro ha pasado, estas garras regresan a su lugar dentro de los dedos y debajo de la piel, con los tejidos volviendo a crecer sobre ellos una vez más. También en el mundo animal hay un verdadero Superman. Este es el lagarto Frinosoma Douglasi, también conocido como el lagarto de cuernos cortos pigmeos. Similar a nuestro héroe favorito del planeta Krypton, puede disparar láseres de sus ojos. Este lagarto asombroso puede disparar sangre desde sus ojos hasta una distancia de 5 metros o 16 pies y medios. En situaciones estresantes, el flujo de sangre de la criatura a su cabeza se bloquea y su presión arterial aumenta bruscamente. Luego, los vasos sanguíneos que rodean los párpados del lagarto se rompen y la sangre sale disparada de ellos como un par de pistolas de agua. Por supuesto, estas balas de sangre no matarán a nadie, pero su olor es, al parecer, extraordinariamente desagradable para los representantes de las familias de perros y gatos. Por lo tanto, es capaz de ahuyentarlos. Otra criatura inusual, por el contrario, parece casi lista para chupar toda la sangre de sus víctimas, ya que se parece mucho al propio Conde Draco. No, esto no es una especie de murciélago, sino un ciervo común. Los lados de la cara de este animal con pezuñas son un par de colmillos en forma de sable o caninos que alcanzan hasta 8 centímetros o un poco más de 3 pulgadas de longitud. Estos colmillos como vampiros funcionan como cuchillos de bolsillos. Se pliegan cuando el animal come para no interferir con el disfrute de una comida, y luego avanzan cuando la bestia encuentra que es necesario para luchar contra un predador o participar en un duelo con otro macho por el corazón, una dama. El resto del tiempo, el venado permanece inofensivo para la mayoría de los otros habitantes de las llanuras y bosques que constituyen su hábitat natural. Para el papel de otro superhéroe, como el Deadpool indestructible e inexpugnable, varios candidatos interesantes nos pasan por la mente. Hay una medusa que nunca muere y una babosa que disfruta de la vida eterna. Pero uno no espera encontrar una criatura así entre los mamíferos de nuestro planeta. Pero hay una de esas criaturas que desafía la imaginación y la credibilidad. Su vida es finita, pero no en la batalla. Heridas, que normalmente son letales para casi cualquier otro animal, para el perezoso, no son más que un rasguño inofensivo. Todo se debe a una bacteria especial que vive bajo la piel del perezoso. Además, los depredadores evitan estas superbestias perezosas. Al igual que nuestro héroe de la película Deadpool, un perezoso parece observar un particular sentido del humor. Puede poner a un jaguar en un abrazo tan fuerte que el atacante finalmente se dará por vencido y se irá, después de todos sus inútiles intentos de ataque. Y por supuesto, al mismo tiempo, lo que parece una sonrisa despreocupada nunca deja la cara de este animal de apariencia feliz. Esto ciertamente no se puede decir sobre la sonrisa de otra criatura submarina. Si Aquaman es un humano con atributos de peces, ¿sería a lo contrario un pez con atributos humanos? Como por ejemplo, una boca humana y dientes. Y este tipo no es tan inofensivo como el venado vampiro. Al menos, eso dice la señorita Kennedy Smith de Oklahoma. Una vez atrapó a uno de estos peces mutantes que tiene enormes dientes parecidos a los humanos, que según ella intentaron morder su dedo varias veces. Y en Papúa, Nueva Guinea, un enorme pez monstruo incluso se desprendió de los genitales de varios hombres. ¡Auch! Si esto es absolutamente cierto o un cuento alto no se conoce con certeza, pero en realidad existe un pez con dientes como el de los humanos. Se llama Pacu y es un pariente cercano de las pirañas. Pacu vive principalmente en el Amazonas y puede alcanzar un nasa de más de 30 kilogramos. Estos peces con mayor frecuencia comen plantas y nueces, aplastándolos fácilmente con sus poderosos dientes. Debajo de la tierra puedes encontrar un monstruo un poco más elegante que el pespado. Si cortas el impulnerable brazo derecho de Hellboy y le das un par de grandes dientes mortales, podrías obtener algo como esto. Una rata topo desnuda. Estas criaturas como el brazo derecho de Hellboy son completamente incapaces de experimentar dolor. Son soldados ideales que nunca se retiran. El secreto de estos pequeños superhéroes es simple. Estos rodeores no sienten dolor debido a la mutación de sus neuronas. Pero a pesar de su aspecto misterioso y sus temibles habilidades, la rata topo ciega es en realidad un pequeño animal africano bastante pacífico, de unos 8 a 10 centímetros o 4 pulgadas de largo. La piel opaca e incolora de este residente subterráneo está desprovista de cabello y le recuerda algo como una salchicha cruda extruida. Sorprendentemente, las mandíbulas de los animales son tan poderosas que estas pequeñas excavadoras pueden y hacen roer fácilmente a través de gruesas paredes de concreto. Este órgano se desarrolló anormalmente durante el proceso de evolución debido a su estilo de vida subterráneo inusual. Pero si estamos buscando a los animales más intrépidos, esta pequeña excavadora no es rival para otro nativo africano. El tejón de la miel. Este es un Batman real, que incluso los leones y todos los demás grandes depredadores temen. Los tejones de miel son animales pequeños de tamaño similar a los tejones comunes, pero cuando se trata de luchar, lo primero que intentan hacer es roer los genitales de sus enemigos. ¡Auch! Después de esto, el asustado y desgraciado adversario tiene poco interés en intentar luchar nuevamente contra la furia de un tejón de miel. Incluso en el caso de que un tejón de miel se encuentre en la boca de un depredador, este animal valiente puede rotar dentro de su propio pelaje, como si estuviera en un disfraz de superhéroe y aún permanecer ileso. Pero sí, en las películas, Batman realmente protege a las personas, mientras que el tejón de la miel molesta a los habitantes del continente africano con su carácter absurdo. Si te gustó el video, dale me gusta y presiona el timbre para que no te pierdas ni un minuto más de las cosas más interesantes de internet. Y no te olvides de contarle a tus amigos sobre nosotros, ya que Riddle es mucho más divertido cuando lo compartes con amigos.